hola amigas cómo están me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes tengo preparado el día de hoy un vídeo de una flor en color azul que espero que les guste yo ya tengo aquí preparado mi uña con una base color gris que hice con pintura acrílica mezclé pintura blanca con una gota muy pequeña de pintura negra y me dio este tono de gris que está muy lindo y vamos a trabajar con tonos azules verdes y este blancos entonces pues espero que les agrade primero vamos a utilizar un pincel biselado plano con el cual vamos a estar trabajando los pétalos y vamos a utilizar dos tonos de azul el tono que va a ir por dentro es un azul turquesa fuerte y después en la punta vamos a usar un azul más como pastel vamos a difuminar los colores y vamos a empezar a definir dónde queremos nuestra flor nuestra flor la queremos en esta zona entonces vamos a empezar haciendo el primer pétalo en doble color este es nuestro primer pétalo a continuación seguimos difuminando vamos a hacer nuestro segundo pétalo y así continuamos armando nuestra flor ahora yo siempre sugiero dar una segunda pasada para reafirmar los colores que estamos utilizando y que es luzcan muy lindos y vibrantes ahora vamos a hacer otros pétalos por dentro un poco más pequeños para darle un poquito de volumen a la flor en esta ocasión vamos a hacer menos pétalos nos metemos hasta aquí para empezar a definir a definir vamos a hacer menos pétalo vamos a darle la segunda pasada la pasada en esta segunda pasada vamos a ponerle una cosita de blanco tоном A ver, déjenme sacarlo. Como ven, ya cargué los dos colores y le vamos a poner una pizquita de blanco. Para que le dé un poquito más de luz. Al segundo tramo de pétalos que estamos haciendo. Vamos a hacer un centro muy sencillo. Vamos a poner un poquito de... Vamos a combinar un poquito de negro con verde y amarillo. Para que nos dé un poquito de profundidad a la uña. Y vamos a... Ay, a ver, le cayó un poquito de agua. Entonces, miren qué padre que pasó esto para que podamos ver cómo solucionarlo. Solo vamos a tocar y listo. No pasó nada. Entonces, le quitamos el exceso de pintura, de agua a nuestro pincel, que eso es lo que pasó. Y vamos ahora sí a hacer el centro de la flor. Solo estamos como dando palmaditas, tú, 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 para hacer el centro de la flor. Bueno, mientras seca, vamos a trabajar ahora con los tonos de verde, amarillo. Que es un amarillo como neón, para que nos dé algo de luz. Vamos a tomar el verde oscuro en la parte más corta del pincel. Y el color amarillo, a ver, todavía nos está quedando muy fuerte. Déjenme... Vamos a hacer unas hojas que sean pequeñas. Siempre debemos cuidar que nuestras hojas no sean más grandes que los pétalos de la flor. Que no queden unas hojas muy grandes y una flor muy chiquita. Es solamente una cuestión de gustos, realmente. ¿Ok? A ver, esto sigue muy mojado. Vamos a darle una segunda pasada a las hojitas. Bueno, vamos a retocar lo que es el centro. Con verdecito, un poquito de negro. Estamos haciendo la mezcla y volvemos al ataque. Muy bien. Bueno. Ahora, lo que vamos a hacer es que como estoy buscando combinar el color negro con el azul y el blanco y todo eso. Quiero ponerle una parte aquí de negro y le vamos a poner unas espirales porque es el contraste que van a ver cuando ya esté todo terminado. Entonces vamos a empezar por darle un... Un look aquí negro. Un look aquí negro. Así. Ajá. Sí me gusta. Y aquí uno pequeñito. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. A continuación... Seguimos peleándonos con ese centro. A continuación vamos a hacer unas espirales con color negro. En esta ocasión vamos a utilizar este pincel que es un pincel detallador. Este pincel es muy delgado y nos permite hacer trazos muy finos y muy bonitos. También podemos usarlo para hacer rostros, delineados, pestañas, muchas cosas muy bonitas. Ese lo encuentras allí en nuestra tienda en el mundo de las uñas de mar y matos. Bueno, entonces... Siempre tratando de... En el caso de que vamos a hacer cosas finas, la pintura debe estar delgada. No debemos utilizar la pintura muy gruesa porque entonces eso no nos ayuda. Entonces esperamos, empezamos. Con los espirales. Vamos a hacer de diferentes tamaños. Y por ejemplo acá... Solo una parte. Vamos a hacer la pintura dibujando. Bueno, vamos a hacer este petro, ¿sabes? Oh, dibfrieduchamos. Quindi vamos a hacer las colinas. Me discardamos un poco menos mas. Bien, ya está. Ahora vamos a hacer los enero. Música Ahora voy a hacer un delineado un poquito delgado a lo que son las hojas Música Para que resalten un poquito Tenemos que asegurarnos que nuestro pincel esté bien escurrido, que no tenga agua Para poder hacer estas líneas Música Este color que estoy utilizando para el delineado Mezclé un poquito de Música Negro con verde Música 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 Vamos a ver Música Música Muy bien Ahora Buscamos ponerle un poquito de luz al centro de la flor Entonces utilizando el mismo pincel con pintura blanca de manera muy flotada Música 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 Vamos a utilizar ahora un poco de color blanco con un poquito de agua. Vamos a utilizar para dar un poquito de luz aquí en estos pétalos. Realmente no se va a ver mucho pero va a hacer que resalten las hojas. Y ya para terminar el diseño vamos a poner unos puntitos. Vamos a poner unos puntitos aquí para darle luz a donde están las hojas. Bueno, ahora vamos a dejar que seque, que nuestro diseño seque. Y mientras tanto voy a platicarles de la tienda que tenemos que se llama El Mundo de las Uñas de Marimatos que está en Cancún, en Avenida López Portillo, frente a una tienda de hamburguesas que todos conocemos. Bueno, allí podrás encontrar todos los elementos que ves que estoy usando para trabajar como es el godete de pintura, los pinceles que ya les mostré. Este es un kit de pinceles que trae un pincel plano biselado, otro plano cuadrado y uno de punta que nos sirven para la mano alzada perfecto. El pincel que yo le llamo militar, que es un pincel muy fino para hacer delineados. Y también podrán encontrar pues una gran variedad de pinturas, de fantasy nails, de city club, de city, perdón, de city nails. Y bueno, todo eso lo van a encontrar en El Mundo de las Uñas de Marimatos. Y también recordarles que nosotros damos capacitaciones, impartimos cursos básicos, también impartimos cursos de uñas esculturales, de mano alzada, tercera dimensión y técnicas mixtas. Y también vamos a ofrecerles también a ustedes manicure y pedicure y bueno, infinidad de cosas. Entonces, bueno, ya estamos listos ahora. Vamos a ponerle el top y miren, quiero mostrarles aquí. Este es el trabajo ya terminado. Espero que les guste. También vamos a estar subiendo varios videos con diferentes técnicas como mano alzada, micropintura, 3D y bueno, muchas cosas. Todo de las uñas. Porque este es El Mundo de las Uñas de Marimatos. Búscanos en Facebook. Estamos como Mariamatos Nails. Ponle me gusta y ahí vas a ver todos los diferentes diseños que hacemos, todos los diferentes productos que vendemos, los cursos, todo. Por favor, conéctate con Marimatos. Te estamos esperando.